Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué estás haciendo? Contanos. Mirá, en este momento acabamos de sacar el pastrón del ahumador. El pastrón es nuestro plato estrella, nuestro caballo de batalla. Usamos, como verán, asado. Están haciendo con el clásico pastrón que se hace con galano de pecho, que es el corte clásico argentino. Esa sería la diferencia de ustedes, de Fire, ¿no? Exactamente. El pastrón que todos conocemos es el que se hace con la parte de adelante de la vaca, que se llama galano de pecho, justamente, que es un corte super magro con boca grasa. Lo que hacemos es exactamente la misma técnica, el mismo proceso de cocción, en el cual seleccionamos costillares de novillos pesados, entre 150, 160, 180 a la media res. Lo dejamos curando durante 10 días. Luego, esos 10 días, hacemos una costra de especias, lo ahumamos en frío durante aproximadamente unas 8 horas, y luego, desahumado, recién lo cocinamos en el horno a baja temperatura durante 24 horas. O sea que cada pastrón lleva mínimo 12 días de producción. Lo clásico de esta cocina, la cocina israelí, es que se llama una mesa grande, con muchas cosas para compartir, para vivir picando, lo que nosotros llamamos el mese, en realidad. Si tenemos en cuenta tu pasado de mago, ¿hay que tener magia en la cocina? Mirá, hay que tener sensibilidad, hay que tener sensibilidad, y obviamente hay algo de secretos, pero la realidad es que cuando vos te vas profesionalizando, no guardas secretos, la realidad es que los compartís, se va a pasar a todo el mundo. A ver tus manos, haz manos. ¿Cuál era tu mejor truco? Y siempre me dediqué a la prestidigitación, que es la habilidad con las manos, y la de tratar de, digamos, de alterar la percepción y la visión del espectador. ¿Se puede hacer un truco con lo que tenés acá a mano? Improvisando. A ver, hay que ir a moneda de algo, ¿no? De 2 pesos argentinos. Muy simple, simplemente la voy a guardar acá en la mano. No dejen de mirar, por favor. Mirá, eh. Un aplauso chicos, por favor.